Unos 500 reclusos, en su mayoría talibanes, se evadieron de una cárcel en el sur de Afganistán. Según este general, no se puede excluir la participación de oficiales de detención, pero esto se hizo desde afuera de la prisión. Por su lado, este analista afirma que esto representa un gran logro para los talibanes, porque estos hombres fueron capturados con un enorme esfuerzo, tanto por las fuerzas de seguridad afganas como por las fuerzas de la coalición. Esto muestra que el gobierno afgano pierde ímpetu en este momento crucial en el que la comunidad internacional quiere transferir la responsabilidad de la seguridad a las instituciones afganas, agrega.